La comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peshart, afirmó que la nueva comisionada o comisionado del Instituto deberá ser alguien que tenga márgenes de autonomía y de probidad. Es muy importante que quien se ha nombrado sea alguien que tenga claramente márgenes de autonomía y de probidad que le permitan efectivamente ejercer las funciones que tenemos en materia de transparencia, pues es un estar vigilando las dependencias de la Administración Pública Federal. En entrevista con periodistas, Peshart recordó que la designación del relevo de María Marván, ahora consejera del IFE, se encuentra claramente señalada como una atribución del titular del jefe del Ejecutivo Federal. La comisionada presidenta dijo que el nombramiento urge para completar la integración del Pleno del Instituto. La comisionada presidenta dijo que el presidente de la Comisión 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 de